si respondiendo esta primera pregunta es así carmen claramente eso es algo que van a tener que acreditar en las personas que vayan a representar tienen que ir con un poder claramente para acreditar que van en representación de esta otra persona de esta persona jurídica presentando un poder pueden hacerlo tranquilamente no es algo que nosotros controlemos quien representa la entidad a nosotros viene y nos dicen que el auracado representa tal colegio y para nosotros es suficiente quienes tienen que controlar si esa persona tiene poder suficiente para representarlo no van a hacer va a ser la federación constatando el poder la segunda pregunta dice en caso afirmativo de la pregunta anterior existe alguna fórmula o datos mínimos que deben reunir estas terceras personas bueno esto en realidad tienen que verlo en el estatuto no es que había dicho que las terceras personas si podían sino que fíjense en el estatuto quienes pueden a veces tienen que ser representantes reales a veces yo he visto cámara de médicos que pedían que el que los represente sea médico necesariamente bueno es como que no es ni si ni no tienen que verlo ustedes en el estatuto no es cierto gaby sí sí quizás también hay entidades en las que tampoco se determina absolutamente nada entonces si lo harán y tendrá que ver en realidad como dice el agua en lo que dice el estatuto o no dice y lo que acepten como una persona que venga a representar a esta a este colegio profesional y lo que determina el poder